Hola amigos, los saludos de Amiga Lilian Brindis, La Regia y el día de hoy me encuentro con mis superamigos El Rollis del show de Raúl Brindis y acá me encuentro con el mero mero Manny de Manny World Homes Y el día de hoy les traemos unos superespeciales, que nos acompañan ¿verdad Rony? Así es, grandes descuentos Amigos, se han puesto a pensar cuánto dinero tiran mensualmente, anualmente, dineral Manny Claro que sí, amiga Regia, en promedio una renta aquí en Texas, estamos hablando de mil dólares Por algo de tres habitaciones y dos baños, esta casa está, por ejemplo, si usted está a casa Una renta de mil dólares, estamos hablando de cuatro años, son 48 mil dólares Esta casa está mucho más económica que eso, ¿qué te parece Rollis? Me parece excelente, vea nada más usted los electrodomésticos, el techo alto, los exteriores de madera El piso laminado, dos baños, tres recámaras, qué preciosidad, qué chulada de casa Calidad y servicio es nuestro prestigio